Le hemos exigido a la empresa El Trébol la compra en los próximos meses de 10 camiones más. Es la primera vez que le aplicamos una multa a la empresa El Trébol. El objetivo principal nuestro era municipalizarla, pero también es cierto que nuestro lugar municipal que hoy tenemos no lo podemos sostener. Estamos complicados, creemos que con mucho menos plata podemos realizarlo en el municipio, pero también para eso tenemos que resituir un contrato y también tenemos que comprar camiones, con lo cual esto no va a ser posible en este tiempo, era un objetivo nuestro que teníamos de campaña, pero sí es cierto que le aplicamos una multa a mi llamada atención y hay otras multas más que están pendientes, que están en este proceso administrativo. Y sí es cierto que le hemos mandado una carta exigiéndole que pongan más camiones para recolectar la basura, son 10 camiones que tienen que ponerlo antes de mayo. Presidente, pidió un aplauso para los concejales, ¿para todos los concejales? Sí, 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 para todos. Siempre hay un rebelde que otro, pero me tocó un consejo deliberante que se animó a sugerirme cosas y también un intendente que aceptó esa sugerencia y pudo modificar, que no me encerré en mis ideas, sino que pude también compartir con ellos definiciones importantes. ¿Puedo dar a la empresa La Perlita este año teniendo en cuenta la gran cantidad de paradas de colectivos que están rotas o deficientemente y la falta de recorridos en algunos barrios? Hay que aplicar el pliego que tiene La Perlita y listo, y eso se hace desde el Ejecutivo y también se hace desde el Consejo Deliberante. Sé que ahora la empresa va a instalar 50 refugios más en el transcurso de este año y bueno, es un reclamo que estamos teniendo permanentemente. Yo creo igualmente que, al igual que el Trebor, estamos como presos de La Perlita. Una empresa que no tengo nada contra los dueños y propietarios que son de Moreno y que se han quedado acá en el distrito, pero sí es cierto que no podemos hacer más nada que tener un diálogo profundo y discutir toda nuestra diferencia y nuestros reclamos, trasladar nuestros reclamos de la gente. Es un monopolio que fue creado, no es mi gestión, y que estamos todos presos de esto, con lo cual va a ser muy difícil solamente más que exigir lo que tiene que cumplir. En la última frase de su mensaje ante el Cuerpo Legislativo, anunció prácticamente su reelección y se comprometió a estar el año que viene nuevamente acá. ¿Quién es el rival a vencer? Yo dije, si Dios quiere y si el pueblo me elige, porque me siento con las mismas ganas, me siento con la misma fuerza, con mucho más amor al vecino de Moreno. Siento que no cambié, que tengo la misma costumbre y que verdaderamente me mezclo con mis vecinos. Lo que yo quise hacer hoy es mostrar el video, son todos esos encuentros que por ahí la política no la ve, o quizás algún medio nacional tampoco lo ve, solamente nosotros los que somos de Moreno y los que están en esos encuentros saben lo que pasó. Y yo entiendo que la política es una siembra, no es una cosecha inmediata. Uno siembra y toda siembra lleva su tiempo hasta que florece. Bueno, nosotros hemos sembrado, hemos sembrado y estamos en condiciones de poder ganar. Y rivales son muchos, por suerte tenemos en el distrito una gran cantidad de dirigentes sociales, políticos que trascienden en el distrito. Nuestros referentes en Moreno, históricamente han sido siempre, como pasa hoy en el día de hoy, referentes sindicales que trascienden para transformarse en referentes provinciales o nacionales. Referentes de movimientos sociales que trascienden de Moreno y son referentes provinciales o nacionales. Así que con lo cual me encanta que tengamos una dirigencia de alto nivel, comprometida y por sobre todas las cosas muy militante.